¡Adiós, soy yo chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Eh, sí, ya estamos de nuevo aquí en el canal y ya no sé qué más decir para introducir el video. Bueno, el chiste es que estaba en redes sociales y empecé a ver que el hashtag de BTS y varios hashtags sobre BTS estaban siendo tendencia en Twitter porque aparentemente se había revelado el póster de lo que podría ser el nuevo comeback de BTS. Así que me puse a buscar un poco de información y lo que reuní fue esto como detalles y cosas que nos anuncian que el regreso de BTS se está acercando. El próximo comeback de BTS se acerca cada vez más y a pesar de que la agencia no ha dado fechas exactas ni noticias claras, el grupo y su staff se han estado comportando de forma extraña y el día 11 de agosto a medianoche BTS reveló un póster con la leyenda Love Yourself donde el miembro del cartel era Jungkook que aparece en una silla de ruedas con un ramo de flores sobre la mano y la frase la dirección a la que apunta mi corazón es la misma del día en que empecé a correr hacia ese lugar. El póster revelado transmite una atmósfera triste y hasta la gama de colores utilizados son tenues y melancólicos. Por otro lado, luego de dar a conocer el póster, este se hizo tendencia en Twitter en solo 5 minutos y 4 hashtags sobre el tema dominaron Twitter de forma global. A pesar de que la agencia no dio más detalles, dentro del fandom se corren rumores de que este póster es para anunciar el tema Love Yourself que según informes de la agencia, durante el mes de junio se estaba planificando. Por lo mientras, se sabe que la fecha tentativa para el regreso de BTS es en el mes de septiembre, aunque puede haber modificaciones. Durante el tiempo que ha pasado, después de que BTS ganara el premio a Top Social Artist en Billboard y se anunciara que el grupo regresaría con nueva música en la segunda mitad del año, varios medios de comunicación coreanos dieron a conocer información sobre que la agencia de BTS estaba buscando guionistas y actores para el proyecto de dramas individuales de cada miembro, concepto que podría ser utilizado para el nuevo álbum de BTS. Aunque la agencia declaró que se estaban planeando muchas cosas, el proyecto de dramas individuales, aún estaba en sus inicios, lo que declaró Big Hit para Start Today fue que el proyecto de Love Yourself era un proyecto de BTS y la agencia a largo plazo, que sería dado a conocer y desarrollado durante la segunda mitad de 2017 y 2018. Así que este proyecto y su lanzamiento puede retrasarse o alargarse por más tiempo. Cabe señalar que el nombre del proyecto Love Myself, Love Yourself, proviene de las palabras de agradecimiento que dio Rap Monster durante su discurso en los Billboard Music Awards 2017. Además de que la frase Love Yourself aparece en una de las canciones que BTS incluyó en su álbum Wings del año pasado. Anterior a esto, el famoso periódico estadounidense New York Times informó que BTS tiene una enorme popularidad en Estados Unidos y para comprobarlo, solo hace falta ver los millones de seguidores que BTS ha logrado sumar en todo el territorio de Estados Unidos. Estos datos se dieron a conocer luego de que el diario New Yorkino diera un mapa de distribución de fans donde se incluyó a los artistas que han estado en el top de Billboard, fluyentes y de gran alcance mundial. BTS ha mostrado una creciente popularidad que se ha expandido por el territorio norteamericano. Y pues bueno chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Este es un poco de la información que salió y que pude encontrar sobre este tema porque ya saben que BTS siempre es tendencia, pero en estos últimos días como que fue más tendencia porque ya están empezando a ver más detalles sobre su próximo comeback o sobre lo que está preparando el grupo porque últimamente se han estado moviendo de forma muy misteriosa. No olviden picarle al botoncito de acá abajo que dice suscribirse y también al lado está la campanita para activar las notificaciones y que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, se las dejo acá abajo en la caja de descripción y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.